Hola, gente de YouTube, y bienvenidos a este vídeo que es muy especial. Yo sabía que este vídeo iba a llegar algún día, lo sabía. Lo que pasa es que debo reconocer que me ha pillado un poco por sorpresa, porque lo que os traigo hoy, yo no me esperaba, yo no me esperaba esto, en este momento de mi vida, en estas circunstancias, así como quien no quiere la cosa. O sea, pero creedme que era algo que llevaba mucho tiempo en mi cabeza, dándole vueltas, a la idea de comprar una muñeca, en general, de la empresa Interricitois, en general. No tenía, pues, como demasiado claro de cuál de todas sus franquicias de muñecas iba a ser. Pero, mi franquicia favorita de todas las de Interricitois es Fashion Royalty. ¿Por qué? Me llamo de Duque 72. Pertenezco a la realeza, por derechos de algo, tengo que pertenecer a algún título, me tiene que caer por ahí. No, ahora en serio, si me conocéis sabéis perfectamente que el estilo de la línea casa perfectamente con lo que a mí me gusta y con lo que siempre busco en una muñeca, que es elegancia, sofisticación, moda de muy buen gusto, peinados a la última, variedad étnica... Todas esas cosas que normalmente intento encontrar en las muñecas de las jugueterías, suelo fallar en ello, pero sé que Interricitois y que en concreto su línea de Fashion Royalty me podían brindar todas esas cosas que yo buscaba. Pero, a cambio de un precio más elevado de lo normal. Es por eso que, pues, evidentemente, no podría conseguir una de estas muñecas cada mes, ni cada tres meses, e incluso diría que ni siquiera una vez al año. Así que, este vídeo es muy especial por muchas razones y la económica es una de ellas. Acabo de ir a recoger este paquetito de aquí, que tiene una forma un tanto extraña de caja alargada. No sé en qué clase de caja han metido a la muñeca, pero yo creo que esto no es una caja de Fashion Royalty, porque, como os podéis imaginar, mi cabeza es bastante grande, porque yo soy una persona muy alta. Así que, esto es como demasiado, o sea, mi mano mide como que 20 centímetros, o sea, son 40 de alto. Es una barbaridad. Yo creo que una muñeca vendría en una caja más pequeña. Así que, no sé de qué tipo será. Como podéis ver, no es ningún paquete oficial de la página de Interricitois, de Fashion Royalty, de lo que sea. No tengo ni idea de cómo vienen los paquetes de esa empresa, la verdad. Porque, por supuesto, yo no pertenezco al club VIP ese que tienen de ventas privadas ni cosas de esas. Entonces, yo, como persona mundanal, como plebeyo que soy en todo esto, pues mi única forma de conseguir una era a través de los portales de segunda mano, como podrían ser eBay o, en este caso, Wallapop. Yo recomiendo más eBay, la verdad, si buscáis algo en concreto. Y si lo queréis, con buena calidad. Porque en Wallapop al final vende la gente que es muy aficionada, ¿sabes? Como que tampoco es muy serio todo eso. Así que lo que encuentras es una oferta muy limitada y que muchas veces, pues, tiene las garantías que, pues no, no demasiado altas. En cambio, eBay, pues, es un portal internacional a través del cual podéis contactar con vendedores de todo el mundo y buscar esas muñecas que queréis que, como bien sabéis, son tan limitadas que probablemente solo haya una o ninguna de las que estáis buscando. Así que, bueno, sin más dilación voy a abriros la muñeca que os traigo hoy y luego os voy hablando de mi proceso de decisión en torno a la muñeca, de por qué me gusta, por qué está en concreto, por qué todas esas cosas. Y, pues, bueno, este vídeo va tanto para aquellos que ya sepan de Fashion Royalty y les apetece que hay un producto de estos como a mucha gente, supongo, que no conocerá tanto, al menos, la línea, porque al final con David Alepre yo creo que se ha popularizado bastante. Pero seguro que hay mucha gente que no está muy acostumbrada a ver esta clase de productos en mis vídeos, desde luego, nunca, pero en general en los vídeos de YouTube. Así que creo que puede ser una experiencia de aprendizaje para todos. Para mí, que no he tenido ninguna, para vosotros, que probablemente no habéis visto demasiadas, yo os voy a dar mi sincera opinión. La verdad es que el vendedor ha envuelto súper bien el paquete y, es más, ha puesto mi nombre aquí, supongo que para no equivocarse, porque supongo que como vendió varias muñecas a la vez, para no liarse y no poner la etiqueta en el paquete que no era, lo cual es una sabia decisión, pues efectivamente sí es una caja de Fashion, bueno, no es de Fashion Royalty, es de otra línea de Intercity Toys que se llama New Face, no tengo mucha idea yo de estas cosas, pero la muñeca que hay aquí dentro no es la muñeca que venía en esta caja, por si a alguien no le ha quedado claro. Por ahora sé poco, pero las distintas líneas de Intercity Toys las conozco. La verdad es que no tenía ni idea de que fuese a enviar la muñeca en una de las cajas originales, supongo que la original de la muñeca no la tendrá, o que a lo mejor como era muy grande, porque es de una edición un poquito más, pues con muchos looks y esas cosas, pues venía en una caja muy grande y no le apetecía enviarla en una de esas, o no sé, no tengo ni idea, pero, o sea, la caja ya de por sí, normalmente me río de la gente que vende las cajas por separado, o sea, es en plan gente que te cobra 10 euros por darte una caja, siempre me río de eso, pero viéndola la verdad es que vale dinero, o sea, esta caja vale dinero porque está muy bien hecha, tiene el cierre este que lo he abierto sin enseñar la cámara, pero que es de estos que dan vueltitas, con un cordón súper suave, de muy buena calidad, y el cartón de la caja es súper grueso y está muy bien impreso, es muy suave, es una muñeca, una caja de muñeca de coleccionista. Vale, a ver, como no tiene ninguna otra cobertura y quiero hacer un poco más la sorpresa, el suspense y tal y cual, os voy a explicar que estas muñecas son básicamente, sin que nadie me mate, por favor, son como una Barbie, pero no ya 2.0 ni 3.0, yo creo que ya son la Barbie 8.0, o sea, es una versión ultra mejorada de maravillosa calidad de Barbie, pero para que me entendáis que es el mismo concepto de muñeca, más o menos un tamaño parecido, las mismas proporciones, el mismo objetivo, es como una Barbie Collector, pero con muy buena articulación, un cuerpo precioso y unas ropas que te zumba el bolo. Bueno, eso es básicamente una muñeca de Integrity Toys. Es por eso que la mayoría de compradores de muñecas de Integrity Toys son gente que ha crecido con la muñeca Barbie, probablemente en épocas mejores que las de ahora, y que echan de menos esa calidad y ese estilo que tenía la muñeca entonces, pero que no quieren comprar muñecas vintage, que quieren también comprar muñecas actuales, y yo creo que Integrity Toys ofrece un producto de calidad a esa clase de personas, además de que evidentemente está el componente de la exclusividad, de la limitada oferta de muñecas que hay de cada una de ellas. Y en mi caso yo la he comprado sin ropa, ¿por qué? Porque su ropa original ni me va ni me viene, la verdad, no me gustan ninguna de ellas. Hay otras, reconozco que hay vestidos de Fashion Royalty que son maravilla, y de calidad seguro que eran maravillosos, pero no me parece que ninguno de los outfits fuera especialmente bien con la muñeca. Esa es mi opinión y no es para nada el estilo que le quiero dar, así que compré la muñeca suelta, que es maravillosa, o sea, es la Fashion Royalty de mis sueños, me encanta, me parece perfecta, me gusta su cara, su pelo, su cuerpo, su tono de piel, su todo. Y es esta de aquí, que seguro que el 98% de la gente que está viendo este vídeo no sabe quién es, entonces pues tampoco es que lo del suspense me haya funcionado demasiado, porque no os he descubierto nada con esto de mostrarosla, es de, a ver que me explique, de la línea de Fashion Royalty hay como varios personajes, y cada uno de los personajes tiene un molde distinto de cara. Es un poco como Monster High, ¿no? Que, pues, bueno, y como Barbie en realidad. Pero Barbie como que los mezcla más, Barbie puedes utilizar un mismo molde para distintos personajes, pero en el caso de Fashion Royalty, pues supongo que se parece más a lo de eso, a Monster High, porque el molde del lobo solo lo puedes utilizar con Clodding Wolf o con gente que sea como loba, ¿no? Y como que cada uno de los personajes tiene un molde diferente y está asociado al personaje en concreto. En este caso, el personaje que yo he decidido comprar, que es el que más me gusta, es el de Vanessa Perrin, creo que lo he pronunciado bien, y en concreto es de su edición de Fame and Fortune de 2017, creo, que fue una muñeca que se vendió exclusivamente a miembros del Club Beat, este que os digo, una por cada miembro del Club Beat, y que se llama W Club, o W Club, como lo queráis llamar, y básicamente es perfecta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacarla de su caja, que está muy bien atadita y muy bien asegurada, la voy a sacar y os la enseño primero sin la ropa y luego ya le construiremos, por supuesto que sí, algún que otro look. Por supuesto, no tengo ni idea de cómo venía la muñeca en su caja original, pero por las cosas que le ha puesto su anterior dueño, diría que la tenía muy bien cuidada y sin vestir y sin estrenar ni nada, porque tiene unas cosas un poco extrañas. Por un lado, tiene una redecilla en el pelo, que supongo, no sé si es la original o no, pero bueno, está muy bien, para que no se le enmarañe el pelo cuando venía en la caja. Y luego tiene estas cositas de aquí, que no sé si llegáis a ver, unos plásticos alrededor de las rodillas, que impiden que la pierna se pueda doblar, supongo, durante el traslado y esas cosas, y que no se rompa, si pasa cualquier cosa. Supongo que es un método de protección y ya está. Lo más maravilloso de esta muñeca es su rostro. O sea, cuando lo vi, yo me dio ganas de llorar de lo bonito que era. Es que es perfecto, es todo lo que me gusta, en una sola cara, por llamarlo de alguna forma. Ya os he dicho que el molde de Vanessa es como el que más me gusta de todos los que, al menos de los que he ido viendo, de los más comunes, que se suelen ver en Fashion Royalty, por la forma de los labios, sobre todo, que me gusta mucho, la forma en la que están los rasgos tan marcados y así. No sé, es un tipo de rostro que me gusta muchísimo y el maquillaje es alucinante. No sé si podéis llegar a ver que tiene las pestañas de verdad. No son incrustadas, sino que son pegadas una a una, o al menos eso tengo entendido. Y, pues, eso significa que son bastante delicaditas. Así que, si os compréis alguna, que sepáis que hay que tener cuidado con esa clase de cosas. Como veis, el tono es como una especie de tono caucásico, sin más. Creo que, se supone que esta muñeca es asiática, se supone, pero yo no lo veo mucho, la verdad. Pero bueno, porque, no sé, me parece que está demasiado bronceada para lo que suelen ser las asiáticas, pero no sé. Por aquí podéis ver su peinado, que, bueno, para empezar, su pelo es como de un color caoba, marrón muy oscuro. Pensaba que era más negro, pero resulta que es más bien marrón. Con esta especie de flequillo lateral corto, que es muy a lo Victoria Beckham, pero luego con el pelo mucho más largo. Y luego todo lo demás está recogido en una sola coleta, que, por ahí podéis ver el estilo de peinado. La calidad del pelo, evidentemente, es maravillosa. O sea, quiero decir, no es como lo más fino del mundo. O sea, el pelo es muy fino, pero luego el resultado es como muy grueso, o al menos esa es, me da la sensación. Aunque a lo mejor es por el hecho de que está cortado así como a tajo en la parte de abajo de la coleta, y por eso me da la sensación de que es como muy grueso. Pero la verdad es que el pelo es súper bonito, tiene un brillo fantástico, parece cabello real, la verdad. Y está muy bien cortado, muy bien estilizado, está en perfecto estado, así que eso. Una de las grandes ventajas de este cuerpo es su articulación. No todas las Fashion Royalty, esto lo voy a explicar mejor, no todas las Fashion Royalty, ni en general todas las líneas de Inter, Ritty Toys, tienen el mismo cuerpo constantemente. Al igual que Barbie, ha ido evolucionando con los años, ya es una línea de muñecas que lleva bastante tiempo en el mercado, y aunque empezaron con una especie de cuerpo a lo Barbie de los 90, que tenía pues mucho pecho, muy poca cintura, una articulación de la cintura un poco rara, y así, con el tiempo lo han ido destilizando mucho y se parece mucho más ahora mismo al cuerpo de Model Muse, de Barbie, pero más grande, que al cuerpo de Barbie de los 90, que era lo que se parecía en un principio. Por supuesto, mi cuerpo favorito es el último, que creo que es este, no sé si han sacado alguno recientemente, pero tengo entendido que no, El plástico del cuerpo es muy particular, es como que es ligero, pero al mismo tiempo se siente como de muy buena calidad y muy robusto, como que la muñeca puede aguantar muy bien las poses sin ningún problema, porque el plástico no pesa, pero las articulaciones y el cuerpo en sí son muy resistentes, así que me parece la combinación perfecta de componentes en los materiales, o sea, que una muñeca pues pese poco, pero que sea muy resistente, maravilloso me parece todo. Por supuesto, tiene articulación en la cabeza, a ver cómo lo hago, para que enseñaros lo que va, pues, adelante, atrás, a un lado, al otro, muy similar a Barbie, supongo. Luego podéis ver por aquí que sus clavículas están súper marcadas, en eso se parecen mucho al cuerpo de Model Muse, la verdad, por eso probablemente por lo que me recuerda, el pecho tiene una articulación de estas de palante para atrás, un poco a lo Dolphy Dream, si alguna vez habéis visto una Dolphy Dream, es más o menos ese tipo de articulación en plan de rotación y así, antes tenía una articulación en la cintura, ahora ya no, básicamente el torso es una sola pieza, y de la misma forma que he dicho antes, igual que con Dolphy Dream, también tiene como un poco las costillas marcadas, no sé si podéis ver por ahí, el ombligo en la parte del centro, que eso es algo que creo que Barbie no tiene, ¿no? Tiene como una hendidura, pero no tiene un ombligo como tal, en cambio estas muñecas sí, por supuesto tiene articulación en el hombro, en el codo y en la muñeca, la articulación del brazo me recuerda mucho a la de las fashionistas de 2010, lo que pasa es que el codo tiene como una bolita, entonces a lo mejor tiene un poquito más de movilidad, pero tampoco muchísima, o sea, el codo no puede hacer más que esto, así que, no sé, lo tendría un poco difícil para tocarse la cara, por ejemplo. Las manos, por supuesto, son una maravilla, están muy bien diseñadas, y además creo que son intercambiables, y las compras del mismo tono, así que eso está muy bien, para poder ponerle distintas manicuras, distintas poses, y todas esas cosas. Tenemos, por supuesto, rotación en la pierna, muy resistente, muy bien, me gusta mucho, y luego la de la rodilla, que como tiene el plástico todavía puesto, no os lo puedo enseñar, pero básicamente, es una rodilla a lo fashionista de 2010, que lleva hasta aquí. Ah, y algo que se me ha olvidado comentar, es que los pies están puestos permanentemente, en posición de zapato de tacón, así que, no se le pueden poner zapatos planos a estas muñecas. De la muñeca, lo que me ha sorprendido, es sobre todo, la estatura, porque, voy a coger una Barbie, así de un momento, para enseñaros la comparación. Puestas a la misma altura, esto sería una Barbie, y esto, una Fashion Royalty, como veis, le saca como media cabeza, o una cosa así, y en cuanto a proporciones, son súper diferentes, no sé si podéis ver las diferencias en todo. Tienen los pies más grandes que una Barbie, tienen la cabeza más pequeña que una Barbie, diría yo, sí, bastante más pequeña, y en cambio, tienen como piernas, pues no sé, yo diría que de piernas, sí que van parecido, pero, bueno, no, un poquito más de piernas sí que tienen, y luego, no sé, o sea, las piernas son lo que las hacen más altas, y luego el torso creo que es bastante similar, en cuanto a tamaño, diría yo, y el cuello, pues, lo tienen bastante más largo, la verdad, supongo que porque intentan hacer un rollo modelo, de pasarela, pues entonces las hacen como muy jirafas, ellas, con cuello muy largo, articulaciones muy, muy estrechas, muy finas, y con todos los rasgos muy, muy marcados, está muy bien, pero reconozco que es un poco una belleza inalcanzable, o sea, yo no sé ni si las modelos de Victoria's Secret tenían un cuerpo como este, la verdad, y luego, esto sí que estaba seguro que lo iba a incluir, eh, peana, muy importante, todas estas muñecas vienen con peana, y es una peana de buenísima calidad, porque es de estas igual que con las muñecas Model Muse, o del cuerpo Model Muse, vaya, y con muchas Barbies Collector, es una de estas peanas que se enganchan como a la entrepierna, por muy mal que suene, eh, y además son como, en este caso creo que es como periscópico, sí, o sea, como que se alarga todo lo que quieras, para que la puedas hacer flotar, si quieres, en el aire, y luego tiene esta base de cristal, cada una de las franquicias, y, a lo mejor incluso, según la colección, pueden hacer las diferentes, tiene su propio tipo de base, con las, no sé si lo veis por ahí, las círulas de FR Fashion Royalty, y esta todavía está con sus envoltorios de plástico, así que deduzco que no se ha usado nunca, a no ser que la persona haya guardado los envoltorios de la peana, lo cual me parecería muy raro, y ahora viene la parte más divertida, que es cuando, al igual que hicimos con esta señora de aquí hace poco, le preparamos un conjunto maravilloso a esta señora de aquí, para que no coja frío, que todavía estamos en febrero, y, esta mujer, necesita unos trapitos que ponerse, para lucir guapísima en Madrid, como bien sabéis ya, cuando me vine a Madrid, yo me traje la ropa justita, me traje lo que más me gustaba, y aún así, esta es la caja en la que venía, pues no cierra, porque me he traído un montón de cosas, y, pero es que aún así sigue siendo poquísimo, porque, no sé, no sé, yo no sé cómo puede ser que después de, toda mi vida, básicamente coleccionando muñecas, todavía no tengo un armario de Barbie decente, como soy un estratega, lo que voy a hacer, es empezar por los zapatos, porque, sé que la mayoría de zapatos, no le van a entrar, entonces, primero elijo los zapatos, que más me gusten, de los que le entran, y luego, hacemos el conjunto en torno a eso, vale, la oferta de zapatos, que tenemos disponible, es mucho más reducida, de lo que yo pensaba que iba a ser, además de ser más grandes los pies, son más anchos, también, así que aunque sean sandalias, no entra casi ninguna, por los que me he decidido, son estos de aquí, que, bueno, los voy a enseñar un poquito más de cerca, son estos tacones de aquí, que seguro que los coleccionistas de Barbie, los habéis visto mil veces, en color violeta, en este caso, pero, los tengo también en más colores, por ejemplo, también lo tengo en rojo, que en un principio pensé que me iba a gustar más, pero como es un rojo muy claro, al ponerlo contra la piel, es como que se vuelve naranja, no sé si lo veis, y no me encaja, porque el rojo de los labios es mucho más intenso que esto, así que, me he decidido por el morado, y luego también tenía estos de aquí, pero, son muy difíciles de combinar, y no creo que sea capaz de encontrar un outfit, para que le vaya con esto, así que, una vez elegidos los zapatos, pues ahora nos toca, pensar, qué modelito le ponemos, que probablemente acabe siendo algo de color negro, conociéndome, porque es que con las fashion royalty, hay un problema, que es que, la muñeca es de mucha mejor calidad de Barbie, entonces, si le pones ropa de Barbie, la pobre, pues como que está descompensada, ¿sabes? Se nota que es una muñeca buena, entonces tienes que ponerle ropa que parezca lo suficientemente buena, así que, probablemente tendré que seleccionar alguna cosita de esta, de, yo que sé, de Barbie Collector, como alguno de estos vestiditos de las Barbie Basics, o alguna cosa así, porque lo demás, la verdad, es que es de Barbie Playline, y yo creo que no va a estar a la altura de las circunstancias, este es el primer vestido de Barbie Basics, os lo enseño así, un poquito rápido, nada del otro mundo, pensé que le iba a quedar mejor de lo que le queda, a ver, que le queda muy bien, porque es monísima esta muñeca, esta muñeca todo le quedará bien, pero, no sé, como que me parece un poco soshin, no me parece especialmente glamuroso, normalmente les queda mejor a las Barbies que a esta, aquí tendríamos el segundo modelito, que le queda bastante mejor, todo hay que decirlo, de mangas, es un poquito corto, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía, y lo mejor de este vestido, es la espalda, que es maravillosa, y con la espalda tan bonita que tiene esta muñeca, pues, sería guay poder mostrarlo, pero claro, si le pones la coleta por delante, pues, tampoco, que tampoco tiene mucha gracia, habría que ponérsela así como un poquito por encima del hombro, o algo así, ¿sabes? en plan, para lucir la espalda a lo Angelina Jolie, no sé, este outfit me gusta, pero voy a probar a ponerle cosas diferentes, para que no sea tan basic, se me ha ocurrido este otro outfit de aquí, a ver si lo podéis ver, me gusta, porque me gusta sobre todo como queda con el morado de los zapatos, pero es que no tiene la calidad suficiente, o sea, esta falda es una falda, pues, hecha a mano, en plan cutrecilla, y esto es un top de fashionistas nuevas, que está, pues, ya veis, rematado cutremente, así que, me gusta la idea, pero no tiene la calidad suficiente, tengo este otro vestido de aquí, que hice yo, hace algún tiempo, que la verdad es que le queda monísimo, ciertamente, o sea, no me lo esperaba, porque normalmente a las Barbies les queda fatal, pero a esta le queda muchísimo mejor, supongo que porque el cuerpo es un poco más grande, y lo llena un poco más, pero no sé, me gusta mucho con los zapatos y así, pero aún así, no sé, como que quería preparar más un conjunto, que en un vestido sin más, ¿sabéis? Pero bueno, está bien saber que le queda chulo este vestido. Se me ha ocurrido esto de aquí, que como outfit me gusta mucho, la verdad, o sea, puede que lo use con alguna Barbie en algún momento, pero no me parece que le vaya mucho con el estilo, la verdad, en plan, un peinado tan glamuroso, con un estilo tan de me voy a la playa en Ibiza, como que no, pero no sé, el morado me gusta mucho, como queda con los tonos del vestido, y así, y la camiseta por debajo, es un estilismo que me gusta mucho, aunque no para esta muñeca en concreto, pero bueno, está bien. Luego con esta falda, y el bolsito negro, a lo mejor podría funcionar, no lo sé. ¿Qué os parece a vosotros? Dejadme vuestras opiniones en comentarios, porque os estoy enseñando un montón de conjuntos. Se me ha ocurrido una idea un poco loca, que es poner el vestido que os he enseñado antes, con la falda de Poppy, de Rainbow High, no sé, a mí me gusta, y con el morado también me parece que queda guay. Lo único que me falla son un poco los labios, que son como de color rojo, entonces con el naranja como que es un poco extraño, pero por lo demás, la verdad es que me parece un outfit guay, porque tiene la parte de la espalda, que me gusta mucho, la falda tiene una calidad alucinante, así que está a la altura de las Fashion Royalty, y pues los zapaticos. No sé, yo creo que voy a parar ya con los outfits, porque me estoy empezando a pasar, y seguro que os estoy aburriendo mucho, así que vamos a dejarlo ya. En fin, sobre esta muñeca, qué deciros, merece completamente la pena, si queréis esta en concreto, pues igual es un poco complicado, pero en general la calidad de Fashion Royalty me ha sorprendido muy para bien, o sea, me esperaba que fuese de calidad, pero es que ha cumplido mis expectativas y más, o sea, me encanta esta muñeca, sé que va a ser una de mis favoritas de mi colección, y realmente es que conmigo al menos conecta mucho, entonces yo os animo a investigar mucho antes de comprar, y a saber cuál es realmente el molde que siempre os atrae, cuál es el tipo de muñeca que queríais conseguir, y a investigarlo mucho, porque al final es una inversión, así que hay que tenerlo en cuenta. Espero que os haya gustado este vídeo de hoy, que os haya gustado a esta Vanessa Perrin, de Feynman Fortune, ha sido una review un poco extraña, porque solo os he podido enseñar la muñeca, pero me hacía ilusión mostraros cuál era mi primera Fashion Royalty, mi primera, y por ahora creedme que aquí se va a quedar, a no ser que yo que sé, me vaya muy bien económicamente, o algo, pero por ahora con esto tengo más que suficiente. Muchas gracias por venir, espero que os haya interesado el vídeo de hoy, si tenéis cualquier duda, dejadla abajo en comentarios, y así os la podré responder. Si os gusta el vídeo, y queréis más del mismo estilo, recordad dejar un me gusta, para que lo sepa, y pueda traeros más, y si sois nuevos, o lo que sea, recordad que tenéis aquí abajo, un botón en el que pone suscribirse, y si lo pulsáis, y luego le dais a la campanita que tiene al lado, podréis recibir notificaciones, de todos los vídeos que suba, cada vez que lo haga, para que no os perdáis, y no solo de ellos, si es que os gustan. Muchas gracias por venir una vez más, Pepito espero que os haya gustado el vídeo, gracias, y hasta otra.